¿Qué quieres conseguir con esto, con Lola? Pues nada, lo que quiero es sorprenderla Ajá, vale, pero ¿quieres afianzar la relación? ¿Quieres pedirle algo en especial? ¿Dar un paso más? Sí, vamos, lo que quiero es que sepa que voy en serio con ella En fin, nos estamos conociendo, que lleva un poquito tiempo Pero sí es verdad que esto... Va pa'lante, ¿no? Va pa'lante y pinta bien ¿Cuánto tiempo lleváis conociéndoos? Pues llevamos unos 20 días o por ahí Es que ha sido súper reciente Yo mandé... fue un flechazo así a primera vista Y de verdad que estamos súper... ¡Oh! Súper bien Era un caballero de los que no quedan No me creía que vosotros funcionabais tan rápido Yo mandé un email, digo, contestarán de aquí un mes y ya O tengo novia o no, no lo sabía, pero bueno De verdad que sois de la época antigua Nosotros somos la NASA Oye, que nada, vamos a llamarla a ver si es suerte, ¿vale? Vamos a intentar hablar con Lola, de hecho estamos marcando ya A ver si ella coge el teléfono Lo tengo todo hecho con Schoner Lo tengo todo hecho ya A ver, yo creo que sí, vas a tener suerte Raúl, vamos a ver si Lola está en el teléfono Está pendiente del teléfono Sí, sí, está sonando Y responde, está sonando Vamos a ver si tenemos suerte Dígame Hola, buenos días, Lola Sí, buenos días ¿Qué tal? Te llamo de Andaya de los 40 Porque es alguien que quiere darte una sorpresa, ¿vale? Así que espero que te guste Lola, ¿estás por ahí? Dime Oye, te quería hacer una pregunta ¿Cuál es tu película favorita? Uy ¡No! ¿Qué ha pasado? Pues que pensaba seguramente que era una broma Las deja locas, Schoner Claro, vamos a llamarla otra vez ¿Lo volvemos a intentar? Sí, vamos a llamarla otra vez, no os preocupéis Vamos a intentarlo Raúl, no te pongas nervioso, ¿eh? Una cosa, puedo decirle una cosa No te pongas como tan sexy Porque es un poco raro Claro Un momento Vamos a ver si se pone Claro ¿Hola? Ah, todavía no A ver si pilla el teléfono ¿Hola? Yo creo que es que ahora Lola Está llamando a Raúl Ah, ¿no? No, yo creo que están juntos Y está sonando de fondo el teléfono de ella Vamos a ver A ver si se puede poner Pero cómo van a estar juntos Entonces coge Anda A ver, un momento Raúl Sí A ver, cuéntanos qué está pasando Sí, por Dios Que la habéis pillado limpiándose los dientes O no se lo tiene que escuchar O sea, espera un momento Espera un momento O sea, ¿Lola está contigo, sí o no? Sí, sí, la tengo aquí conmigo Pero vamos a ver Por eso sonaba el teléfono Claro, claro Entonces, esto está muy afianzado A pesar de que llevéis 20 días, ¿no? Sí, la verdad es que estamos bien Sí Oye El cepillo de dientes es clavísimo Escone, no hace falta Escone No, no importa No hace falta cantar Pero entonces, ¿por qué ha colgado el teléfono? Porque no podía hablar Se ha visto, a lo mejor, desbordada por la sorpresa Pero hazle, hazle Tú dedícaselo Escone, tío Venga, vale Ponle el teléfono Vamos a hacerlo, va Venga, espérate Venga, escone, dale fuerte Ponle el teléfono Lola, ¿estás por ahí? Lola, cepíllate fuerte, ¿eh? Buenos días Buenos días Ey, hola Lola, buenos días Hola, ¿qué tal? Tú ves cupiendo entre Rai-Ra, ¿vale? Tú no te preocupes Tú no... ¿Vale? ¿Qué? Mira, mira Nada Te cuento Bueno Eh, hola Lola La sorpresa te ha pillado de repente Yo tampoco me esperaba que te estuvieras lavando los dientes Estás frotando y frotando con mucha iniciativa Y hoy Raúl con mi rap quiere darle brillo pero a tu vida El rollo va así que le hago y es la verdad que elegante Quieres formalizar porque es un caballero como los de antes Y el amor crece deprisa Te llaman Lola pero calma los dolores de Raúl con tu sonrisa ¿Cómo va lo que hago? Tú eres directora de cole Es verdad como crecen los amores Por eso lo hace con cariño Básicamente este es un rapeo Pa' pedirte una hipoteca, dos perros y un niño Ey, ¿cómo va lo que hace? Después de tanto tiempo vengo y me es antiguo Te lavas los dientes en directo Es perfecto, me distingo Así el beso de ahora va a ser mucho más limpio Muy bien Bueno, ahora seguro que lo has escuchado, ¿no Lola? ¿Estás ahí? Sí, súper original Vale, perfecto Lola, hija, qué carácter No me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada que tuvierais tanta imaginación, por Dios Muy bien Oye, os mando un besito a ti y a Raúl Un besito muy grande Un aplauso para ellos Gracias, Skone, fantástico Music inspires life